En una agónica tanda de penales, Francia consiguió su boleto a las semifinales de la Eurocopa 2024 al imponerse 5-3 a Portugal. El boleto a la final lo disputarán ante España el próximo martes 9 de julio. El balón comenzó a rodar en el Volkswagen Stadion de Hamburgo lo que representaría un tenso primer tiempo, donde con intentos aislados de Bernardo Silva y uno más de Teo Hernández Portugal y Francia mostraban parte de las armas para ponerse por delante en el marcador. Sin arguesgar, ambos conjuntos se neutralizaron y contestarazos por parte de sus defensores. El peligro se esfumaba de los arcos protegidos por Diogo Costa y Mike Maikna. Para la segunda mitad, la dinámica mostrada se rompió al minuto 60, cuando Portugal se aproximó con Rafael Leão, Bernardo Silva y Joao Palina, quienes hicieron que la figura del portero francés, Mike Maikna, se agigantará para evitar el 1-0 en Hamburgo. La respuesta por parte de Francia no tardó en llegar, ya que tanto Colomboani como Eduardo Camavinga tuvieron abierto el arco para ponerse por delante. Sin embargo, la falta de puntería y una soberbia intervención de Rubén Díaz, mantenían el encuentro sin anotaciones, así se marcharían a los tiempos extra. Durante los 30 minutos de fútbol Portugal mantuvo las riendas y con oportunidades de Cristiano Ronaldo y Joao Félix se acercaron una vez más al triunfo. Sin embargo, los esfuerzos serían inútiles y el pase a semifinales se definiría desde los 11 pasos. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.